Yo tengo fe, que con su ayuda todo lo puedo hacer, que con su gracia, su favor y su poder, no hay nada imposible que mi Dios no pueda hacer. Yo tengo fe, que con su ayuda todo lo que he soñado alcanzaré, que con su ayuda todo lo que he soñado alcanzaré. La respuesta que he esperado decirle, porque Dios está mirando y nunca me ha dejado. Por eso tengo fe, que con su ayuda todo lo que he soñado, que con su ayuda todo lo que he soñado alcanzaré. Yo tengo fe, que con su ayuda todo lo que he soñado alcanzaré. Aunque Dios está a mi lado, nunca me ha dejado. Yo tengo fe, que con su ayuda todo lo que he soñado alcanzaré. Yo tengo fe. Yo tengo fe, que con su ayuda todo lo que he soñado alcanzaré. Yo tengo fe. Yo tengo fe. Yo tengo fe.